¿Qué es la discusión sobre el populismo? Bueno, mirá, hoy estamos en un momento en que la discusión sobre el populismo se ha reactualizado. Esa reactualización va de la mano básicamente de experiencias recientes en América Latina, pero mucho más de experiencias actuales y vigentes, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Yo creo que es necesario volver a estudiar en profundidad experiencias de los populismos clásicos, como el cardenismo, el peronismo, el irigoyenismo argentino anterior o el barguismo brasileño, para aislar una serie de elementos constantes. Esos elementos constantes son básicamente una pretensión de una fuerza emergente que se plantea como encarnación del verdadero país, como encarnación de la totalidad política, pero que llegada al poder del Estado encuentra que esa representación es desmentida porque entre un tercio y una mitad de la población no se reconoce, digamos, en la nueva fe. El mecanismo de los populismos latinoamericanos, lejos de haber sido un cierre de la comunidad política absoluta o una expulsión del otro sin más, fue un mecanismo, digamos, intermitente de inclusión y exclusión del adversario dentro del demos legítimo. Esto es, por momentos, la nacionalidad estaba comprendida por todos, populistas y opositores. Por momentos, solamente, digamos, los propios partidarios encarnaban la nación. Esto dio lugar a una serie de negociaciones, a unos mecanismos de integración que en cierta forma hicieron al populismo latinoamericano más inclusivo, menos violento que otras experiencias que surgieron. Entonces, me parece que América Latina tiene una tradición muy rica de 50, 60, 70 años de estudios sobre el populismo. Creo que es necesario reactualizar esa tradición a la luz de los aportes que ha sufrido a lo largo de estas décadas. Y me parece que, digamos, la sociología política y la ciencia política latinoamericana tienen mucho para aportar al debate actual de un tema central de la ciencia política. Yo no considero que todos los gobiernos que han sido calificados como populistas en América Latina lo sean. Creo que sí hay una particular fusión de elementos populistas y de elementos de una identidad más revolucionaria en el caso boliviano, en el caso venezolano, en el caso ecuatoriano, que es un caso aparte, pero en el caso de Argentina y Brasil, me parece que lo que tenemos es un orden que se reconoce, que puede tener elementos populistas, pero que no se reconoce como populista. Se reconoce muy en la lógica, digamos, de la fundación democrática de los 80. Y esa fundación democrática fue una fundación que se hizo en muy buena medida como una crítica a los principios de separación que la tradición populista había introducido en la vida política argentina, sin ser al mismo tiempo una reacción condenatoria. Era una reacción que reconocía el papel democratizador de las experiencias populistas, pero que en el intento de construcción por primera vez realmente de una democracia liberal en Argentina, criticaba algunos de sus aspectos. Bueno, en el kirchnerismo uno puede reconocer algunos elementos populistas, puede reconocer algunos elementos que tienen que ver con las identidades jacobinas o revolucionarias, pero todos ellos hibridados con, digamos, la democracia liberal como sustento. Con lo cual yo no comparto esta mirada general de decir hay un giro del populismo de izquierda hacia la derecha. Evidentemente el término populismo connota una carga mayoritariamente negativa en los usos que estamos acostumbrados a escuchar. Yo creo que tenemos que tener una aproximación rigurosa, académica, al concepto. El concepto no puede ser reducido, digamos, a la demagogia, como es reducido básicamente por el lenguaje de los economistas, que dicen que el populismo es el sacrificio del largo plazo en favor del corto plazo. Si el populismo fuera esto, uno diría que los pescadores de ballenas o la megaminería serían populistas por naturaleza. También hay un problema en ese desliz hacia la demagogia y hacia la supuesta polarización social, que si uno ve los populismos históricos latinoamericanos es muy distinto de aquello que hoy se sostiene que son los populismos. Uno no puede reaccionar ante el uso de una palabra diciendo la palabra no es eso. Los significados que puede evocar una palabra son muchos y está instalada de esa forma en la escena pública. Ahora, me parece que tenemos que hacer un estudio de las experiencias históricas, de lo que significaron América Latina las experiencias populistas, para dar ese debate y para demostrar que muchos de sus supuestos, el corto y el largo plazo, la polarización y dicotomización de la sociedad sin más, otras fábulas como que el populismo supone una no mediación entre el líder y los seguidores, si uno ve la experiencia mexicana o la experiencia argentina, está claro que son experiencias de gran construcción organizacional, o si no directamente errores que atraviesan tanto a la crítica institucionalista al populismo como a aquellos que defienden al populismo como experiencia al estilo Laclau, que es suponer que el populismo es lo otro de las instituciones y lo que queda en un manto de olvido cuando se toma esa posición es la construcción institucional y la especificidad del tipo de instituciones que los populismos supusieron. Hoy quizás solo se hable del populismo y de la república un poco menos. Me parece que la tarea, si todos los que se dedican a este negocio de la teoría política, es si son republicanos tratar de encontrar los puntos flojos del republicanismo y si son populistas hacer lo mismo. Entonces, ser críticos con las propias posiciones que defienden. Entonces, como yo me reconozco un simpatizante del republicanismo, creo que es mi deber mostrar sus puntos flojos y eso es lo que voy a tratar de hacer hoy. Uno de los problemas que tenemos, no sé América Latina, pero en este país es que los republicanos en general lo son en la oposición y cuando llegan al gobierno se olvidan de que eran republicanos. O quizás es en general. Nos acordamos del republicanismo cuando no gobernamos y cuando llegamos al poder con independencia de nuestra ideología no nos interesa tanto la república. Entonces, lo difícil es conseguir que la república, además de estar en la constitución mencionada en los primeros artículos como forma de gobierno, se vuelva parte de la cultura política. Y eso ya es un problema, bueno, por supuesto cultural, educativo, y es un logro mucho más difícil. Irónicamente, este gobierno también habla de la batalla cultural. Cada gobierno quiere amoldar, bueno, la sociedad a su propio discurso. Pero el republicanismo no es un discurso más, es un discurso constitucional o es un discurso básico que se supone está contemplado en las reglas del juego. Pero como todos los objetos de nuestro negocio, es un problema cultural o convencional. Por lo cual, todas las cuestiones políticas son parte de una batalla cultural. A menos que estemos convencidos, a menos de que tengamos esas creencias, por sí sola la república no va a existir. Bueno, ahora lo que más se nota, creo, el republicanismo es un discurso político muy apropiado para combatir la dominación. De hecho, cree que la libertad consiste en no estar dominado, en no estar supeditado al arbitrio de otra persona. Y ahí creo que le gana por lejos al liberalismo. Pero creo que el talón de Aquiles del republicanismo es, dado que se preocupa por combatir la dominación, no tiene una teoría del derecho penal apropiada. Y el derecho penal vive o muere alrededor de las garantías. Queremos poner en marcha el aparato punitivo del Estado cuando estamos seguros de que hemos satisfecho los derechos de los individuos. El republicanismo piensa más, entonces, en la protección de la república, en la defensa del orden establecido, y no tanto en los derechos individuales. Entonces, yo también que tantas veces critiqué al liberalismo, debo reconocer que el liberalismo tiene razón en defender los derechos individuales, sobre todo en cuestiones de derecho penal.